Hola, he conseguido escaparme otra vez, estoy en Asgordes. Una de las cosas buenas que tiene el viajar lento es que puedes disfrutar de los lugares poco a poco y sin prisas. El otro día conocí a Phil, que vino a trabajar al barco y nos ha propuesto el venir a esta parte de la isla. Y bueno, es lo bueno que tiene cuando viajas trabajando o también se puede hacer a través de Cowsurfing o haciendo un voluntariado que conoces a gente local y conoces lugares que no llegarías a encontrar viajando dos, tres días, cuatro días. Y bueno, y otra de las cosas buenas es que también te llevan el transporte, no hace falta perderte con el transporte público. Se puede ir en moto, en coche o en bici de la gente de aquí.